Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Abracadabra. Mi nombre es Susy. El día de hoy vamos a hacer una bolsita de lápiz, una lapicera o una bolsita de cosméticos. Ya que les muestro, ya necesito una bolsita nueva. La bolsita que vamos a hacer puede ser para lápices o una cosmetiquera. Cuando son hechas de plástico es muy fácil de encontrar lo que hay dentro y lo hacemos del tamaño que deseamos. Esta por ejemplo tiene un cierre de 18 centímetros, lo cual quiere decir que la bolsita es ligeramente más grande, 20, 22, 23 centímetros y de alto tiene 12, 13 centímetros. Y en esta parte es de 6 centímetros. Lo hacemos del tamaño que deseamos, pero sí necesitamos considerar que quepan los lápices, ya sea si es cosméticos o aquí tengo esta otra que ya no caben. Entonces voy a hacerla igual de plástico para que quede más grande y quepan mejor todos los colores. ¿Qué materiales vamos a necesitar? La bolsita de cosméticos es de una hoja carta. Aquí está la hoja carta y redondé las esquinas. Es de unos 22, 23 centímetros por 13 de alto. Y necesitamos tira de plástico. Si la queremos hacer al igual que esta de 6 centímetros de ancho, necesito una tira que me abarque parte del cierre, del tamaño del cierre que yo desee y que dé toda la circunferencia alrededor la tira con el cierre. Entonces vamos a usar plástico que no sea muy delgado, que no sea muy grueso. Aquí tengo plástico que es para los útiles. Si es muy delgado pues nos dura poco. Si es muy grueso es muy difícil de trabajar en la máquina. Esta es la de la cosmetiquera que en una hoja carta casi es del tamaño. Yo voy a hacerla un poco más grande y más alta. Vamos, si las hojas carta tienen 28 o 30 centímetros, le voy a quitar un cachito y la voy a dejar más grande que esta que tengo aquí. Vamos a necesitar un cierre, ya sea de metal o de plástico. Cuando es de plástico es muy fácil darle unas puntadas y dejarlo del tamaño que yo quiera el cierre. Y vamos a necesitar bies del color que deseen y plástico. Vamos a recortar la hoja al tamaño que yo quiero para esta lapicera que ya me queda muy chiquita. La de la hoja voy a dejarla en 25 centímetros de largo. Y de alto, si la cosmetiquera la tengo de 13 centímetros de alto, esta la voy a dejar de unos 17 centímetros. Vamos a redondear las esquinas. Y a comparación de esta, el cierre va solo en la parte superior. A esta que es de lápices voy a hacer que baje un poquito en los lados. Entonces mi cierre más o menos lo voy a necesitar de 30 centímetros. Voy a marcar hasta donde quiero que sean los 30 centímetros y hasta ahí voy a dejar mi cierre. Aquí ya tengo el molde de la bolsa y voy a hacer una tira. Si esta tiene 6 centímetros de ancho, esta la voy a dejar de unos 10 centímetros de ancho y que rodee todo la bolsa. Si el cierre llega de aquí hasta aquí, en la parte de arriba, necesito una tira que le dé toda la vuelta. Vamos a hacer una tira ahorita de todo alrededor. Vamos a cortar en doble plástico el molde que hayamos hecho para la bolsita. Y vamos a recortarlo. Vamos a marcar el centro para poder después ubicar el cierre. Lo voy a marcar tanto arriba como abajo. Con muy ligero este plumón que queda aquí se va a quedar tapado con el bies. De esta manera nos es más sencillo cuando ponemos a la mitad. Y estas bolsitas realmente a mí me gustan porque se puede ver todo adentro. Ya sea para medicinas, para cosas de viaje, para las cosmetiqueras, lapiceras, para crayones. Vamos a sacar las tiras. Ya tenemos la tira larga para dar toda la mayor parte de la vuelta a la bolsa. Y tenemos la tira que va a ser un poquito más grande que el cierre, ya que lleva costura en un lado y en el otro. Esta tira la vamos a dividir por la mitad para poder poner el cierre. Vamos a comenzar poniendo el cierre. Pondremos la tira de plástico primero encima del cierre y vamos a darle unas puntadas en esta parte. No muy pegadito a los dientes, no tiene caso. Aquí vamos a darle unas puntadas y luego pondremos la otra tira de esta manera. Y vamos a darle unas puntadas en esta parte. Ya que hayamos cosido el plástico en el cierre, lo vamos a abrir y ahora vamos a darle una puntada en toda esta parte. Vamos a doblarlo y vamos a darle una puntada a todo el filo del cierre. Ya desdoblamos el plástico y le dimos una puntada por encima. Ahora, del largo que nosotros deseemos el cierre, si es que lo queremos acortar, aquí está hasta donde quiero que llegue, le voy a dar unas puntadas para evitar que el cierre se llegue a salir y podremos cortarlo. Ya le dimos unas puntadas hasta donde quiero que llegue el cierre. Ahora sí ya podemos cortarlo. Y para evitar que se deshilache el cierre, vamos a pasarle el encendedor. Ahí ya no se nos deshilache. Vamos a marcar el centro sin tomar en cuenta lo que son las costuras, para poderlo fijar a la bolsita y que nos quede exactamente los centros. Vamos a fijar la tira que tenemos de plástico que da toda la vuelta. Pondremos nuestro cierre hacia arriba y vamos a fijar nuestra tira aquí y aquí. Ya que le cortamos las esquinitas, vamos a fijarlo con nuestro molde de la bolsita. Lo voy a poner al derecho el cierre. Así como marcamos el centro, para poderlo fijar con el centro de nuestro molde, también voy a marcarlo en la parte de abajo, para que tanto arriba como abajo esté centrado. Ya tengo fijo la parte del cierre y en la parte de abajo con las marcas que hice. Para que la tira de vuelta, en donde rota la curva de la bolsita, en la tira, ahí voy a hacer unas pequeñas incisiones para que logre dar fácilmente la vuelta el plástico. Y le vamos a poner bies en todo alrededor. Aquí donde da la curva, haremos unos pequeños cortes para que doble bien pequeños, ya que va tapado con el bies. No queremos tampoco romper la bolsita, pero ligeros cortes a que doble bien. Ya le pusimos bies de un lado. Ahora vamos a ponerle en la otra parte. Ya quedaron nuestras bolsitas. Para suficientes colores. Y la otra va a ser tal vez para crayones. Nosotros hacemos el tamaño que deseamos. Y el cierre que deseemos. Excepto de que si van a ser lápices, mínimo tiene que ser el cierre de 18 centímetros. Qué gusto me da que me hayan acompañado a hacer estas bonitas bolsas. Realmente hacemos las cosas que necesitamos en el hogar, ya sea que quieran venderlas. Y si no, las hacemos de plástico y se ve perfectamente adentro lo que hay. Tanto los niños como nosotros fácilmente encontramos el color o el cosmético que queramos o la medicina. Nos vemos en el próximo video. Adiós.